de la resolución del veintiocho de abril del comité de operaciones de emergencia nacional textualmente pide lo siguiente disponer al ministerio de salud pública que realice las gestiones correspondientes ante el ministerio de comercio exterior de manera que se prohíba la exportación de oxígeno mientras se encuentre en vigencia la emergencia sanitaria. El objetivo señala Juan Zapata quien preside el organismo es garantizar la atención de la demanda interna. Sobre todo lo que nos preocupa es que exista obviamente la oferta de oxígeno en el país porque la demanda ha aumentado. Y es que otra vez se disparó en estos últimos meses de pandemia especialmente en los hospitales sentinela. Nosotros antes consumíamos aproximadamente mil kilogramos y ahora estamos por los dos mil doscientos diarios. En el hospital general Machala donde solo en marzo se ingresó a tres mil treinta y dos pacientes en emergencia sintomática respiratoria el consumo mensual de oxígeno pasó de seis mil a treinta mil kilogramos. Por eso quienes no alcanzan una cama en UCI en cuidados intermedios y en hospitalización deben recibir oxígeno en casa. Pero no siempre hay. A Manuel de Guayaquil y a Joel del Triunfo los encontramos haciendo fila en los exteriores de las comercializadoras en Durán. No hay compraso. No hay, no hay. Según cifras del Banco Central en lo que va de dos mil veintiuno Ecuador ha exportado ochocientas sesenta y dos coma cuatro toneladas métricas de oxígeno. A Colombia veinte toneladas métricas. Pero a Perú se fueron ochocientas cuarenta y dos coma cuatro toneladas métricas. De hecho, la compañía Swiss Gas del Ecuador hace siete días hizo un envío de veinte toneladas métricas de oxígeno de doscientas sesenta que en total tiene previsto exportar al vecino país. Puede ser que el rédito económico sea mejor, pero nosotros necesitamos cortar en lo sano esto y hacer que el Ecuador cuente con el oxígeno adecuado. Durante el dos mil veinte ya con la pandemia, la exportación de oxígeno que en el dos mil diecinueve apenas había sido de veinte coma cuatro toneladas métricas pasó a mil setecientas nueve coma un toneladas métricas. Prácticamente todas a Perú. En su escrito, el COE nacional dispone también a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y al Ministerio de Salud Pública. Establecer techos de precios que permitan regular y controlar la especulación de precios en la venta de oxígeno medicinal para tratar a pacientes con que el presidente de la república electo, Guillermo Lazo, se refirió en su cuenta de Twitter al día del trabajador. Él expresó lo siguiente, las luchas de los trabajadores deben ser reconocidas y sus esfuerzos debidamente recompensados. La meta es empleos dignos, bien pagados y con seguridad social. Este uno de mayo ratificamos el compromiso de garantizar los derechos laborales y crear oportunidades. Cerraron las puertas de la panadería y decidieron celebrar el día del trabajo violando las disposiciones que rigen para todos. Y no solo fueron amigos, decidieron contratar mariachis para la celebración que duró poco. Lo deseable sería no tener un solo reporte de reuniones clandestinas, pero la agencia metropolitana de control en Quito no para de sumar las fiestas a los registros. En este segundo fin de semana de estado de excepción también hubo clausura de negocios con cero medidas de bioseguridad. Solo entre la noche del jueves y el viernes de feriado se reportaron a nivel nacional, ciento dos aglomeraciones, cuatrocientas noventa y nueve fiestas en domicilios, mil quinientos cuarenta y cinco olivadores, tres mil ciento cuarenta y ocho escándalos, siete mil novecientas dieciséis emergencias, y ciento ochenta y ocho casos de violencia intrafamiliar. Los que no aportan a lo que debería ser el propósito de todos, que es bajar la curva de contagios, oxigenar los hospitales, y bajar las tasas de mortalidad, que muestran por ahora sus índices más altos. Cayeron las ocho de la noche y con ello inició un nuevo toque de queda, que se extenderá hasta las cinco de la mañana de lunes. Con la restricción ya en marcha, en el peaje Chongón ya casi no había presencia de vehículos de quienes viajaron a balnearios, y kilómetros más atrás en la vía a la costa, con elementos de la ATM, policía y militares, se desplegaban controles, uno de los veintiuno que se dispuso en toda la ciudad. Tenemos ya un vehículo, lo que es llevado a los patios de la ATM, debido a lo que se encontraban libando. Y claro, también hubo algunos rezagados. Gente que se tardó tal vez un poco el toque de queda, y están llegando a sus domicilios. Con el paso de las horas, las calles fueron despejándose, y dejaron escenarios como estos. Sin embargo, esto no evitó que se registren infracciones, como fiestas clandestinas y libadores. Tan solo entre el jueves y viernes, se detectaron ciento setenta fiestas clandestinas en Guayaquil. Los operativos siguieron activos la mañana de este sábado. Me parece muy bueno porque de esta forma se evita que las personas se aglomeren. Pero tal como ocurrió el fin de semana anterior, también hubo quienes circularon sin justificación. Hasta las cinco de la mañana hemos retirado de circulación cuarenta y cuatro vehículos. Así se desarrolla el segundo fin de semana de toque de queda en Guayaquil, donde la desobediencia aún persiste. Y Loja y Zamora, Chinchipe, también forman parte de las provincias que han incumplido el confinamiento. La mayor parte de la población se quedó en casa. Sin embargo, hubo aglomeraciones en los mercados previo al toque de queda. El panorama no es nada alentador aquí en el sur del país, pues durante la última semana se han incrementado los contagios. Hasta la fecha se registran en la provincia de Loja catorce mil ciento treinta casos activos. Un panorama similar se evidencia en Zamora, Chinchipe, que hasta la fecha supera los nueve mil casos. Según las autoridades principales de salud, el detonante para que continúen estos índices es la irresponsabilidad ciudadana que incumple totalmente las medidas de restricción y los protocolos de bioseguridad. En El Loro tenemos catorce mil casos en la ciudad o provincia de Loja, doce mil casos, efectivamente en la provincia de Zamora también tenemos más, menos aproximadamente nueve mil casos confirmados. Durante este segundo fin de semana de confinamiento se registró en ambas provincias aglomeraciones en los mercados el día viernes previo al toque de queda, que además coincidió con el feriado nacional. En Loja se clausuró tres locales comerciales que atendían en toque de queda y asimismo se sancionó a cinco personas y se retuvo a tres vehículos. Las operaciones militares con seis equipos de combate, este es uno de los equipos de combate que están apreciando en el norte de la ciudad. En la provincia de Zamora, Chinchipe, se logró decomisar gran cantidad de licor artesanal. Se clausuró también varias tiendas que estaban atendiendo en toque de queda y se detuvo algunas personas que estaban cerca de un centro de tolerancia que aparentemente estaba atendiendo clandestinamente. Ante este segundo fin de semana de confinamiento obligatorio que incluyó el feriado por el día del trabajo, las autoridades continúan realizando operativos de control contra personas que respetan la medida de quedarse en casa. Las autoridades informaron que la semana pasada evitaron sanciones y sólo realizaron llamados de atención. Ahora sí hay sanciones. Hasta el momento se reportan once personas detenidas y judicializadas, mientras que otras setenta y cinco fueron retenidas y cumplieron trabajos comunitarios. Tenemos tres cantones que son los que nos dan más problemas Babaoyo, Quevedo y Pueblo Viejo. A pesar de estas medidas que buscan reducir la curva de contagios en la provincia de Los Ríos, continúan realizando fiestas clandestinas. En la parroquia La Unión desarticularon una reunión y decomisaron botellas de cervezas, mientras continúan llegando pacientes con sintomatología respiratoria de los cuatro hospitales para tratamiento del COVID en Babaoyo y Quevedo. En estas casas de salud se registra el cien por ciento de ocupación en las áreas de cuidados intensivos e intermedios, mientras otros pacientes continúan en lista de espera. A esta hora cae una fuerte lluvia sobre la capital y aún hay cientos de docentes que están a la espera de poder ingresar en este el centro de convenciones bicentenario en el norte de Quito. Durante la mañana la ministra de educación, Monserrat Kramer realizó un recorrido por los distintos puntos de vacunación y aseguró que son alrededor de treinta y cinco mil docentes los que fueron convocados para el plan vacunarse la jornada de este sábado. Escuchemos lo que dijo. Habrá momentos en que obviamente se produzca un poquito de espera, hay que tener paciencia. Por supuesto que siempre puede haber detalles de coordinación como que por ejemplo un atraso en el internet para acceder a los links del registro o que las personas llegan para cumplir bien con su horario una o dos horas antes, lo cual está muy bien, pero todo eso genera en un cierto punto un nudo de botella. Asimismo la situación por la pandemia de COVID-19 es crítica, la lista de espera supera en este momento las trescientas dieciocho personas a nivel nacional que intentan conseguir una cama en una unidad de cuidados intensivos, además no hay cambios en cuanto a la complejidad de los casos. Las autoridades están preocupadas también ante el incremento en la cantidad de fallecidos en Quito. Escuchemos lo que dijo el presidente del COE nacional, Juan Zapata. En la última semana de abril hemos hemos inclusive roto los récords de de toda la en en números de fallecidos. Quito, por ejemplo, setecientos siete fallecidos la semana anterior cuando el pico mayor que tuvo la capital fue en junio con seiscientos noventa y cuatro. Solo el hospital del IES Quito Sur recibe a diario más de doscientas personas con sintomatología respiratoria. Además, en este momento tienen una lista de espera de más de cien personas que intentan conseguir una cama en una unidad de cuidados intensivos. El famoso chef amateco Wilmer Martínez sigue preparando sus deliciosas langostas al ajillo gracias al apoyo del gobierno federal, quien le dio veinte mil dólares para la nómina de sus cinco empleados. El pago de ellos tiene que regresar y eso pues nos va a ayudar como como a soportar un tiempo más cuando ya primero Dios nos pongamos al cien con las ventas. Pero la familia de Iván y Amador en Washington era escéptica de recibir algún estímulo económico del gobierno porque su esposo solo tiene un IT number. Ella es ciudadana y tiene tres hijos. Le correspondían once mil dólares. Fue mucha discriminación. Yo me sentí muy indignada que mi propio gobierno no nos ayudó de esa manera. Iván y en conjunto con otras familias interpusieron una demanda contra el IRS y ganaron. Ahora el dinero del primer y segundo estímulo están en camino. Muchas familias inmigrantes no han pedido ayuda o asesoría perdiendo dinero regalado. Organizaciones y representantes están proporcionando información gratuita. Para los negocios las cámaras de comercio les explican los diferentes programas disponibles. Apliquen, soliciten. Si necesitan más apoyo vengan a la cámara, nosotros los apoyamos de la mejor manera posible. Pero también en los tres estímulos federales dejaron fuera miles de inmigrantes sin documentos que pagan impuestos. Cuando apliqué solo me lo negaron, llamé y pues me dijeron que no podía aplicar. El chef amateco también es inmigrante pero está casado con una ciudadana. Dice que no hay que cruzarse de brazos. Ahora espera un nuevo cheque del gobierno de California. Son 25 mil dólares. ¿Por qué no lo voy a agarrar? Los expertos y diferentes beneficiados recomiendan aplicar, informarse, hacer las solicitudes. Porque el dinero, los estímulos están ahí.